Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla de interés público. Estamos aquí en Catedral de Irma Torres. Soy Alberto Galaján, nos acompaña el padre Jesús Mendoza Preciado, él es el vocero de la diócesis, rector de esta catedral, con quien vamos a platicar sobre lo que ocurrió este fin de semana, tres marchas multitudinarias en la capital del estado, en Tecomán y en Mazanillo el domingo, el sábado en Colima. Nadie se pone de acuerdo con la cantidad de personas que existían, padre, pero ustedes no tienen idea de cuántas personas en el día. ¿Cuántas calculan? Escuchamos en la conferencia de prensa que desde el municipio, que va a terminar la marcha aquí en la Catedral de Grana, pasada en varios periodistas y en el medio nacional, más de 100. ¿Se termina en Colima? Se termina en Colima, 4 mil en Tecomán y se termina en Mazanillo. ¿Ya en Tecomán no pudo decir si él lo dijo un poco? Sí, estuvo. Ah, estuvo. Pero no presidió en la conferencia. Ah, sí. Estuvo ahí. Estuvo ahí, pero no se fue a Mazanillo. Exactamente. Se arrasó el horario y tenía que estar allá. Estaba en Tecomán y en la Catedral. Bueno, fue muy significativo, es una noticia nacional, el hecho de que la Iglesia Católica convocar esta marcha, recabezara al obispo de la diócesis, fue una marcha silenciosa en donde no hubo reclamos, sino simplemente oraciones por el restaurimiento de la paz y la tranquilidad de Colima. Todos entendemos que el detonante de esta marcha fue el asesinato del Padre Flores. Sí. ¿En mi vacío o fue la cuota que agarró el vacío? El señor obispo nos envió en circular, invitándonos a nuestras marchas. Cierto que el detonante sería la asesina del Padre José por despreciarlo, pero también siempre hemos considerado personas asesinadas. En el caso de Tecomán, de hecho en la Carta Circular menciona los dos accidentes, Tecomán contra la niña y el Corimán contra la ruta. Sí, bueno es, Padre, sumando a toda la gente convocada, son 16.000 gentes, es coyuntural no se ha visto esto en Colima. Creo que la convocatoria refleja, bueno por un lado están los sacerdotes, siempre están en constante acertamiento con la población, distintas parroquias, pero es una convocatoria donde se vio a todo tipo de gente, desde la más humilde, la más encumbrada, y dicen mil gentes, pues es coyuntural, no se ha visto esto en Colima, pero sobre todo la convocatoria es por un fenómeno, la inseguridad del gobierno acaba de decir. Antes entonces Padre, ustedes ya tenían, o estaban conscientes de lo que estaba pasando en Colima, pero esto es lo del todo. Sí, no solamente en Colima, aquí vecinos en Jalisco, en Zacatecas, en donde Rey también, un fuerte de los detonantes, pero sí nos llegó aquí a nosotros, y vamos a hacer algo conciencia de los bienes, de que debemos educarlos para la libertad a partir de nuestra vida. Queremos una sociedad sana, digamos una familia sana ambiente, entonces por ahí va la convocatoria de hacer algo mismo. Y sobre todo, me pareció muy importante la homilía, porque aquí está su exposición, en la homilía, en la que tomando textos por un mural de la Sagrada Escritura, fue explicando el porqué en el Evangelio, el porqué en el Evangelio, el porqué en el Espíritu de la Vida de la Vida de la Vida, el porqué en la Constitución de la Vida, el porqué en la Constitución de la Vida de la Vida de la Vida. ¿Cuáles subimos? A los seminaristas, a los sacerdotes, bueno, a las familias, por supuesto. ¿No había consignas en las marchas? No había citas en las marchas. Sí hubo algunos sectores de la sociedad, concretamente una actriz de los derechos humanos que hacía una mención muy específica, decía, la iglesia se esperó demasiado para hacer esta manifestación. A favor de la paz. Me parece que si no hubiera ocurrido lo del Padre Rodríguez, no hubiera salido a la calle. ¿Es verdad esto? Yo creo que cada quien puede considerar eso. Cada quien puede considerar, bien sea oportunismo, bien sea comportación con el gobierno, o incluso con el tribunal organizado. Pero seguramente estoy de acuerdo con que le dimos damos largas a este asunto. Sin embargo, nunca hemos estado nunca callados ni con el brazo cruzado. Desde hace años, a nivel de la legislatura nacional, ya hay documento sobre la paz. Y esa ha sido también la elaboración de la iglesia, la paz y la paz. De hecho, el primero de enero leíamos el mensaje del Papa que surgió la paz. Cada año, el Papa que surgió, a los textos de Dios, se ha venido motivando la unidad, lo que se viene también al gobierno, a la Carta, a la ONG, y en esta ocasión, el Papa invitado a hacer un respeto a la iglesia. Como ando, los textos del Génesis, que el Señor me puso acá en las manos de la iglesia. Esa, no quiere decir, pero también en la iglesia, vamos a acusar de los bienes de la tierra, y de la misma manera, vamos a acusar. Y también, respecto a la razón humana, debemos de respetar los derechos humanos. Sea quien sea, como siempre, por la iglesia, posee las personas limitadas a sus facultades, reconoce también a los encarcelados. La marcha que se realizó hoy, el sábado pasado, es la obligación del ministro, y oramos a los sacerdotes, a todo el pueblo de Dios, para que saliéramos a la bendición, a la bendición, a la bendición. Vamos a hacer una próxima conversación con el Padre Jesús, el nuestro preciado vocero de la diócesis. Y regresamos, porque hay muchos temas que tratar, acerca de la marcha, de la seguridad en el Estado, de la cultura de la iglesia, con respecto a la violencia, y este conflicto social que está permanente en esta violencia que estamos viviendo. Pero sí, regresamos. Un poquito más para el Padre. Echos de la Costa. Periodismo con historia. La historia nos da la razón, a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. Echosdelacosta.com.mx es noticia. Echos de la Costa. Líder del periodismo en Colima. Regresamos, charla de interés público, y bueno, estamos con el Padre Jesús Mendoza, preciado, y estamos hablando, pues, de esta convocatoria multitudinaria, coyuntural, sobre todo, bueno, le llamamos las marchas de la paz, pero tiene un concepto más, Padre, es la paz, y el otro concepto, Padre, es justicia. Creo que esto es, más allá del concepto nacional que se ha hecho de marchas por la paz, que es paz y justicia. Si no vivimos la justicia, difícilmente moriré en la paz. Entonces, por ahí empezamos nosotros, a hacer que, pues, así para todos, y así, claro, la verdad, la verdad, la verdad es que se marcha, hacia justicia, y tenemos carteles que decían marchas de la justicia para la paz. Todos entendemos perfectamente la verdad en esta marcha. Y yo quisiera también comentar la lectura que podemos sacar de todo esto. Siempre en un ritmo conocimiento urbano, natural, hay que tenerlo. Y aquí, en este caso, es una invitación para que tengamos conciencia de la realidad que estamos viviendo. El análisis de la humanidad creo que sigue siendo válido, y en este caso es ellos, el análisis de la humanidad, vemos la situación imperante, reindante, violencia, asesinatos, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta delegada? En una de las lecturas también que decíamos es nos falta conciencia moral. Conciencia moral en el sentido no moralista ni tampoco artística, yo diría ética y política. Ética que nos va indicando que tenemos que hacer lo que no nos falta. Ética que nos va indicando también el comportamiento humano sin mezclar el tono con la religión. Y después vendría para nosotros la palabra cristiana, que está basada, centrada en la realidad. Dice Jesús, Aménse unos a otros como yo lo sé. No es solamente el comportamiento de Moisés, respetar la vida humana, si no matarás, sino matar más bienes. Aménse unos a otros como yo lo sé. Entonces pienso que esa lectura es importante, de lo contrario, podemos dejar a nuestra gente una manera sencilla, que no piensa lo suficiente, de lo intelectual, mérida. Entonces aquí lo que se hizo rápido, es dar a entender la lectura, la poesía. Ver al prójimo, no como un hombre más, una mujer más, sino como un hombre al prójimo, el prójimo al vida, el prójimo, como sucedió en la parábola, que baja y levanta el freno, lo abrigo, lo lleva con el tiempo, todavía más paga, lo adhiena, y si hace falta de un regreso, en el San Maricano, por el día, lo que sale. Para algunos voces, la sociedad también, reclamaban que la iglesia no hubiera asumido una postura más enérgica, en cuanto reclamó a la autoridad por las deficiencias, por las fallas en la seguridad pública, y por otra parte, que no hubiera una condena más directa hacia la actividad delincuencial, digamos, hacia los paficantes, o hacia los cárceles, y que no hubiera saludado de esta violencia, que padecemos. Sí, pienso, que hablando con caridad, con loco cagaños, con condenas, con loco condena a loco con las razas. El camino de Jesús es el que también decontenar el mal y el que elí de los ilusionados con loco. Si cada quien tomaba la gracia de Jesús en su conciencia, aquí también Jesús trataba de condenar o de exigir al gobierno simplemente que nosotros, bienes católicos, levantáramos esa luz silenciosa para que nos pasen. ¿Cuáles son, padre, las demandas más sentidas de las familias en Tecomán, sobre todo en Tecomán, que parece que donde más se ha detonado ese sentido de inseguridad y también en Armería? No sé cuáles son las demandas de la población hacia usted. No he estado yo en Tecomán ni en Tecomán ni en Armería últimamente, pero sí leo la prensa escrita de él y en Tecomán en Armería la demanda de la seguridad. ¿La seguridad? ¿Por qué? Porque ustedes lo dicen hace un momento que pueden atacar a un taxista y tal, y él mete frase y el otro se queda rabia, ¿no? Porque por lo que no le han dado a un taxista, pues para mí, según leo la prensa y leo ustedes, está ahí el desempeño de la seguridad. Padre, volviendo a lo que dice la gente, hubo muchos comentarios respecto a este documental que le dice el hermano Narco, se pide el perdón, se siente el perdón, digamos, a los narcotráficantes. ¿Cuál es el sentido de este mensaje? Mucha gente no parece creerlo pastado. No, yo también digo que está bien la iniciativa, pero sí, técnicamente, no está bien. Es un documental para mí, un aficionado para decir por su iglesia. ¿No es de la iglesia, no es institucional? No, eso es importante, claro. no es de la iglesia, no es de la iglesia. Una buena voluntad, pero le faltó todavía más técnica y más cómoda. Sin embargo, es una buena intención que quiera recogerlo, que lo haga. dudo que llegue realmente la conciencia que es más que en los brazos. Es una producción, es un contenido uno contra una avalancha de contenidos y de producciones, sobre todo en la música, que exalta la violencia, que exalta el narcotráfico como un estilo de vida. los largos corridos. Sí, no es importante el invitar para que no se haga hacer ese tipo de música. De hecho, en algunos estados de la música, ya no es los largos corridos, porque están invitándonos a un visitante, visitando, invitando, que hagan esta visión de la nación, exaltando, muy interesante esta conversación con el padre de Jesús. Vamos a regresar al último bloque de estas charlas de interés público. Estamos en Catatán y regresamos. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. Ecos de la Costa punto com punto MX es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Regresamos a charlas de interés público. Estamos aquí a un costado de Catedral y yo no todo la señora del reto Carajal están platicando con el padre Jesús Mendoza apreciado. Él es lector de Catedral y vocero de las dióceses de Colima. Nosotros nos vamos a ver ya sobre las marchas, sobre lo que piensa la iglesia acerca de la inseguridad y la violencia en este país, sus posturas con respecto a la delincuencia y pues a lo que vimos en la degradación moral de la sociedad que hemos vivido en los últimos tiempos. Pero es un tema padre que está en foco de la atención. Esta sorpresiva renuncia del Papa que se ve efectiva a partir del 28 de febrero tiene incluso una hora que a partir de la cual ya hay sede vacante en el Vaticano. A algunos les preocupa con mucha naturalidad no deje ser un hecho inelto insólito en la historia de la iglesia. Así fue, el presidente de febrero reunió a los gobernadores pero la primera intención era mencionar la canonización de los gobernadores de la iglesia y de la iglesia se va a dar la pita si la conocen será entonces de la iglesia. Pero hay un Papa en su mensaje para los gobernadores también se invitar para exponerles este asunto este problema de la subresuración será efectiva el 28 de febrero a las 8 de noche el Papa ha seguido el programa que estaba señalado hasta la salida de hecho el año pasado empezó sus ejercicios espirituales personal de la iglesia y está dirigiendo el general Llamo Alcurrabasi a su milanés de 70 años que es como la secretaria de Cultura de la iglesia y sí sorprendió a los que estaban ahí sorprendió a todos turistas no es propiamente insónico porque ya han renunciado por más algunos sí otros un monje que no no pudo lo que estoy haciendo aquí que es una la base de la ropa en el caso más de mil y un mes de la vida ahí aparece un signo de humildad yo lo llamo un poco más físicamente que yo me lo llamo luego dice el Papa Juan Pablo II sí aguantó hasta el final pero porque muestras de también porque muestras de incapacidad también iba aquí a México y lo vimos aquí en la edición y lo que estaba subiendo creando realmente en ese estado de México yo estuve en la viabilificación a la mujer de la iglesia 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 y también a la iglesia de la iglesia de la iglesia y en tres y entonces daba lástima porque prácticamente los carreras estaban supernistiendo todo nada más en consideraciones pero la gente está dependiendo esto para eso todo la iglesia de ese pero este Papa ve con toda la sinceridad y humildad que ya no puede hasta aquí este Papa que vio muchos años en el Vaticano el Papa segundo el prefecto departamento para cumplir la vida el santo oficio que vino entonces él estuvo cerca de 20 años y lo que quizá muchos ya saben es que en el ser 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 el Papa segundo viene el carisma el aceptamiento de la gente bendecía a los niños para su lugar a los niños y es el carimino a México y cuando dice el México siempre viene nuestro mundo se siente se prende este es el otro es un Papa mexicano y de hecho empieza en el 2006 en el 2005 aquí en Colima varias gente me dice no este no este no porque porque el otro tiene el carisma y esto no lo tiene uno cada quien yo personalmente lo conocí cada edad el otro es un Papa para resaludar sí sí es el el teólogo pensadores de los grandes teólogos en el siglo XX y en el siglo XX tiene una producción de más de 600 libros yo tengo varios de él cuando era nos hace un hombre joven maestro de Alemania estudiaba medicina grego y ya le habíamos de él salió muy famoso en el siglo XVII en el siglo XVIII introducción a cristianes ahora traemos de saber que a los 30 y tantos años era el cerebro era un asesor un asesor 30 y tantos años él se llama asesor había más de 50 años trabajó bastante en el coxilio muy cercano siempre ha sido un asesor el Papa Pablo VI le dio a su hijo en el siglo XXI estaba en el diario y después el Papa Pablo II se llama para Roma para que se empieza a su tierra en Alemania lo hace el obispo a su obispo y carona y lo sirve a Roma yo digo que el pueblo que se ve uno de los serenios de la Papa a Pablo según que inclusive en algunas ocasiones le tenía que decir al Papa que dijo vengase o a Roma y el Papa me enseñó su historia y su charla porque leía la 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 ahora pues renuncia nos duele bastante pero es una decisión muy personal ya está previsto en el derecho canónico caro 330 330 330 32 la posibilidad de ganar de hecho quizás no se sepa mucho pero yo lo sé cuando el mismo amenaza para Europa él dijo si me toman preso me toman preso a el mismo Pacheco y no también si se confiere la renuncia pero ya renuncio me quedo así lo voy a escuchar muy impartemente padre usted tiene candidato yo no lo puedo decir no pero sabes que hablamos mucho sobre la posibilidad de que la la cabeza de la iglesia pase ya a América Latina o América en general porque los europeos son ahora menos los católicos son menos que los los americanos en general y los latinoamericanos en general sí hay posibles candidatos de México de Honduras de Brasil de Carpeche de de México conmigo pero este no tiene posibilidades reales posibilidades hay posibilidades elegibles en México no es posible incluso este monje que hicieron para cuando se regresó no era no tuviera por un lado mismo para el mismo entonces el derecho para cualquier valor está en posibilidades de elegir de los cardinales de México no puedo decir pero ustedes ¿ustedes cantan por qué posibilidad de que haya habido una presión interna de la vida? no, si se ha hablado de problemas de federastia de cuestiones económicas de choques internos en el Vaticano no lo digamos arriba Santa se va a pero no es por ahí porque no puedo él ve que la iglesia no es obra humana divina y que tiene esa frente a alguien que buscan la parte de el hecho de poder digamos conducir la asociación de alguna manera es un factor que quiera que su asociación elija estando de alguna manera al pendiente de ese proceso no creo no sé que haya eso el Papa se retira el 28 acá está el pastor por los días y acá seguirá con clave que estará en mal o mal que se está en el señor el le corresponde a ciertos no estará en la iglesia hasta que se en la s un papo el mérito como visto el mérito de Roma no tendrá ninguna participación hoy mismo ha dicho que va a desaparecer y se va a ir y se nos acompañe a acompañar en la presión posiblemente sigue escribiendo todavía vía hace un mes que se puede ser que sigue escribiendo y que no se no puede que comence los burritos y la mancha del estado del pesebre bueno pues muchas gracias al padre de Jesús lo hemos apreciado los héroes de las dioses por haberme participado en estas redes de interés públicos y en el que se como siempre platicamos el padre muchas gracias muchas gracias de un ciudadano puerto trabajar hasta la próxima